Para Ovación del Sur estamos con Ernesto Neira, que el día de hoy también hicieron un partido amistoso, se puede decir, previo a lo que va a hacer la Copa Perú. ¿Cómo está, señor Ernesto? Bueno, antes que nada, un saludo a Radio Ovación, a Béjar, a mi amigo Béjar. Te diré que siempre viniendo a las invitaciones que nos hace para poder estar participando en este tipo de campeonatos y poder todavía seguir mostrando lo que a uno todavía le queda. No, no solamente en este campeonato, regularmente lo vemos también jugando en el club internacional. Bueno, sí, es el campeonato interno en el fútbol 8, mi compadre Genaro juega fútbol 11 en lo que es también Barrabases y a las 12 del día tiene un partido con Pibes, que es el otro copuntero. Y te digo, feliz de la vida, practicando siempre para poder estar bien de salud. ¿Algún pequeño comentario sobre lo que está haciendo Melgar? Bueno, te diré que se levantó en los últimos partidos y esperemos que se recuperen, sobre todo los lesionados, entre ellos Cachete, que se hizo operar. Y desearles siempre la suerte del caso y que sigan mejorando en esta clausura, ya que están haciendo una pequeña pre-temporada. ¿Cómo fue este partido? Cuéntenos. Bueno, ganamos 2 a 0. También nos estamos preparando para lo que es el campeonato de la Liga Máster del Cercado, que comienza este 18, y sobre todo los chicos nuevos que están viniendo para poder hacer una buena campaña. Gracias. Gracias.